Nací en los algodonales bajo un sol abrazador. Mis manos encallecieron y me bañé de sudor. Yo soy puro Cachanilla, orgulloso y salidor. Mexicali fue mi cuna, tecate mi adoración. En mi coqueta Tijuana dejé prendido un amor y por allá en Ensenada se quedó mi corazón. Yo soy puro Cachanilla, lo digo sin pretensión, soy de Baja California, norteño de corazón. Por su valle tan querido mil veces me fui a pasear, pa' la acuestación Victoria, cuervos y mi mezquital, y la colonia Carranza que nunca podré olvidar. mi tierra es un esmeralda siempre bañada de sol. Desde el altar rumorosa le dedico esta canción a su lacuna salada y a toda mi gran región. yo soy puro Cachanilla, lo digo sin pretensión, soy de Baja California, norteño de corazón. sooo sooo! sooo... 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 ¡Gracias!